que tal gente como estamos bienvenidos al canal el me rap en games mi nombre es antonio y estamos en la segunda mi gente en la segunda review del canal y el día de hoy como siempre estoy al lado de mi carnalito el 5 el 5 cr a gente bien bien bro bien contento porque nos vamos a aventar algo algo chingón nunca nos hemos puesto en una mesa como científicos de lo que quieras y hazlo a tu manera y saben que qué qué vamos a hacer buenas niches bro unas buenas micheladas y ya se me estaban antojando se te antojaron a ti que te parece que se armó lo que sí vamos a la tiendita mi gente vamos en camino para la tiendita pero les quiero pedir un favor por favor regálenos un like y una suscripción al canal que nos ayudan demasiado bueno el día de hoy vamos a ir a la carnicería la cabaña número 3 que se encuentra aquí en la ciudad de kennewick en el estado de washington vamos a ver que se nos antoja para las micheladas y pues vámonos para adentro a ver qué cervecitas se nos cruzan en el camino vámonos bueno pues aquí llevarnos una cruz light una modelo una victoria secret y una pacífico una tecate y no debe faltar una corona familiar vámonos también aquí venden este diferentes este chamois para escarchar tu vasito así que nos vamos a llevar uno y pues vámonos para la casita y en lo que llegamos regálenos un like mi gente muchas gracias y estamos de regreso aquí en el cantón que peces de regreso con todas las cositas vamos a armar la mesa acá vamos a poner todo lo que lo que trajimos todo lo que nos encontramos también en la casa a ver qué sale venga mi gente ya estamos en la mesita ya tenemos aquí todo el setup de todos los ingredientes que encontramos en la cocina algunos que compramos y las chucherías de este lado como podrán notar de esta parte hacia acá de la mesa son chucherías que se le antojaron a mi canalísimo y pues hay que traerlo siempre cubriendo los los berrinchitos del del hermanito no va que va también unos cacahuates porque el carnalito 5 r a se va a reventar una receta de cacahuates preparados con unas salsitas especiales y les vamos a dar la combinación ustedes van a estar viendo cómo se va a armar el asunto esos son especiales para la peda esos cacahuates sabes por qué porque hasta pedo los puedes preparar y un piezo de para qué pues pues ahorita este voy a empezar sabes saben que poniendo en contexto pues fuimos por la la tienda pues se nos olvidaron los limoncitos lo bueno es de que mi bro tenía es de que no saben fallar es el juguito de limón nos olvidaron los los limoncitos pues voy a hacer esto aquí tantito chamoy la neta no me no me pasa mucho el chamoy pero pues no te gusta mucho el chamoy va no 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 pues si me gusta pero haz de cuenta que no en las michis y gente también la información de el lugar donde fuimos va a estar en la descripción como siempre y seguimos con el mix del carnalito ve aquí aquí con un poquito de tajín pero qué te parece si mejor le echamos aquí porque de luego luego se ve que voy a hacer mi reguero y después va a estar más difícil el la limpiada no le ponemos aquí unas vueltas inglesa unas gotitas esa me gusta ponérsela hasta abajo porque para que sepan lo cuantos le ponen no tabasco esta le recomiendo que solamente es unas gotitas y pues a veces está medio difícil miren dos tres uno aquí nada más dudo porque está más morrito no son papas a la francesa son sal y esta no es una hamburguesa es este es pimienta molida nada más un levecito valentina siempre la valenciaga papá la valenciana aquí nada más uno dos se fueron tres de híjole está para compensar no es para compensar el va a qué cerveza vamos a ocupar para para tu miche brother la verdad pues cuál vas a escoger de esas que presentamos al al principio la tecatona la tecate la tecate tecate clasí fácil y le echamos un buen de limoncito por último le echamos el clamatísimo que por cierto el brother lo tenía en el congelador y pum vale se puso de se puso de aquellas no de aquellas apenas por una michelada miren a este hielito no trajimos popotitos pero encontramos algo mejor mira un palito acá para que se mire fancy aquí en la situación poquito de apio no que pex si esto es todo bro ya me ando equivocando ya iba a abrir esa ya iba a abrir esa no manches me ando equivocando eh agarrarla bueno todavía no la elegías así que pues igual no te la quieres tomar ok yo me tomo estas dos pero pues vamos a echarle la tecatona a mí la verdad me gusta un poquito así simple no me gusta con con tanto con tantas cosas siento que entre menos le pongan más más rico sabe porque puedes puedes saborear cada cosa que le pusiste no va va que va y se me gusta ponérsela así es al gusto gente todo es al gusto aquí en la preparación de la michelada y estos son con tecate verdad con la tecate mira espero que no se tire siempre hay que rescatarlo no a huevo pues la verdad la probé antes de tiempo porque tenía que no es por presumir pero pum pum está de aquellas eh la probamos o que pedo ya acabaste eso te faltan otros ingredientes más bro ya está una micheladita con cerveza tecate y mucho tajín gente ya estamos aquí enfrentito de la cámara y vamos a probar la michelada que se preparó mi carnalito 5 C.R.A. saludcita eh va va saludos tú que dices no mames te tropeo esta madre eh estas salsitas esas salsitas que le echaste es brother uh y con esta tecate roja esta michelada está perfectísima mi gente ah me la tengo que acabar espérame déjeme la cabo déjeme la cabo vámonos y ahora que me toca a mí no bro va vamos a ver nos acompañan o que vengan si si mi gente me toca a mí ahora hacerle una micheladita aquí a mi carnalito 5 C.R.A. y vamos a utilizar cositas que él ya dejó no aquí en la mesita vamos a echarle más chamo eh a ver tu pedo le vamos a echar este polvito chingón de aquí que es ese polvito bro es uh sweet and sour candy powder chamoy flavor eh nada más es me imagino polvito sabor chamoy super michelito que no debe de faltar sabor chamoy también vamos a echarle aquí eh contraste de colores gente vámonos vamos a empezar a escarchar las las los los vasitos vamos a darle aquí y que se quede vamos a tratar de ponerle mucho no para que para que se antoje te trajiste los chingones de la casa eh Orny pinches vasote es chido wey cuíralo wey nos los pidieron de regreso si wey chécalo ándale pa pa como que no así hasta sin sin nada se antoje ese pinche vasito perdón estoy diciendo grosería no así sorry wey sorry es un canal familiar si es canal familiar haciendo micheladas sabes y tenemos aquí tajín en este en chamoy también así estilo chamoy así que vamos a ponerle vamos a ponerle de toda esta michelada vamos a hacer que el Orny se salga de la zona de confort porque tú estás acostumbrado a nada más ponerle cosas así unas salsitas y eso pero no te gusta mucho el chamoy como dijiste este lo dulcecito unos dulces así como dije de guarnición o algo así pero vamos a ponerle wey es que los me gustaría que fueran de guarnición wey pero no sé que es guarnición wey así que me lo inventé wey creo que me inventé la palabra mejor le va 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 simón tú nada más tú nada más di que así va bueno le eché un poquito de tajín a este pex acá al al a para escarchar el el vasito para que se mire chido hice un reguero también aquí hazle un zoom aquí Orny a mi pinche reguero que le hice aquí a la mesita pero no hay pex verdad porque así ya te asento jamás aquí vamos a idearle un poquito este vamos a echarle primero este un poquito de no 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 sabes que corta el libro de mi si te ponen una cucharita ya regresé con la cucharita mi gente y era para este escarchado oye ese pero ese no es para niños porque está bien selladísimo este es para niños mayores de 21 vamos a ponerle también este a este pex pero este nada más lo vamos a poner aquí para que tú así nada más como si se te antoja tomarle le das una probadita de esa y ya le le das el sorbo del hd no limoncito embotellado gente este vámonos como el carnalito le puso valentina ya también le va a poner no sé ni qué ponerle vamos a ponerle aquí un poquito más de polvito y no debe de faltar un poquito a mí no me gusta tanto el clamato pero vamos a ponerle un poquito no mucho un un chorrito acá nada más aquí un poquitito oh nada más tantito paps traje unos dulcecitos aquí que también estos van a ser este quiero no tenemos bueno así pues ya me lavé las manos a mí me lavé las manos me lavé las manos sí 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 todos de ahorita debe de estar bien lavado y yo voy a escoger creo que vámonos con una que una pacífico no una pacífico acá una pacífico claro que pex si lo dejamos tantito que haga reacción oye pero ni nos dijiste que dulce le pusiste wey oh es este unos pulparindos mi gente unos pulparindos acá a ver a ver a ver un pulparindo pulparindo eso es todo eso es lo que va arribita y creo que brother ya va a ser turno de que te vengas para acá para probar estas miches y para ver qué calificación le pones no esta fue la michelada con cervecita pacífico clara mi gente vámonos espero que le guste al carnalito esto sí era como algo científico no porque lo vi poner tantas cosas que de repente cuando le hice así se vio la explosión no hay que alargar más esta conversación y dar consejitos hay que probarla cheve que es lo que mejor se nos da no y pues vamos a probar esta onda antes que nada le quita acá la guarnición no como dijiste si la guarnición en una mordida es la neta no tiene mucho pero a lo mejor lo que tiene alrededor como que da el saborcito no la neta wey dije wey ya le puse un chingo de chamoy vas a ver dulces a madre igual y no va a ser de acá del top pero wey sabe bien chingón es la michelada más chichilla que he probado esto fue a nuestro gusto esto fue a como nos gusta a nosotros no seguimos ninguna receta ni estamos pasando ninguna receta pero si a ustedes les gustan pues ahí está el videito nos pueden echar una copiadita no hay bronca al igual nosotros quisiéramos leerlos ahí si nos quieren pasar su forma o como piensan que podamos hacer que nuestras cheves sepan un poco mejor o más de lo que sabían aviéntennos una info unos datos ahí se los agradeceríamos de muy buena manera y pues la neta están bien chidas estas fíjense en todas las redes sociales como elmerrapengames elmerrng en todas las redes sociales y también en el facebook de mi carnalito el 5cra es ornanmoral en facebook ya se la saben micheladas salud mi gente si tomas no manejes claro que no casi casi se nos olvidaba la receta de la botanita no que pecs se nos andaba pasando liso eh pero esta la neta no puede faltar vamos a echarle este no hay que aperrarnos hay que poner solo la mitad que salsita es esa horny es salsa inglesa salsa inglesa papi ese si es un chorrito acá chido unas buenas gototas de este de que es eso tabasco verdad? salsita tabasco esa cosa que cantidad de limones es esa horny la que acabo de echarle son como dos limones y medio digamos y unas gotitas de más del taquero de la esquina no del taquero no tiene es puro grumo puro grumo puro grumo ajá a huevo que es eso que es eso a pimienta verdad? un pimientazo pero bien leve porque si le echan va a estar gacha salecita una valenciana eso si es suficiente en horny o que peda? es asi asi pues vamos a dejarlo con eso quieres que le ponga un poquito mas? no 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 como tu vas a hacer la receta no 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 yo no quiero pues bien bañados la neta pues que esten bien bien bañaditos y ya estan huelelo huele luego 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 huele una gastritis wey vamos a probar los cacahuates que preparo el carnalito 5 C.R.A. a ver que pez no? dale 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 No mamen hoy si que para la peda bro eh? Food review numero 2 el canal de el myrrap'em games nos vemos para la proxima gente wow que buenos estan eh? Se los recomiendo vamonos hasta luego mi gente bye bye ズlu South 水 Gracias.